Aquí tenemos a Eder Tamariz. Eder, Eder, demuestra tu magia. Haz que Amador vuela. Vuele. Chaumán. Un, 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 un. No, bye. Bye. Oye, un mensaje para Michael. Un mensaje para Michael. Ponga. Mira. Mira. Which program? Deade. Deade. Skytrain Party Un mensaje para Michael, Eder, un mensaje para Michael Und wie lange bist du schon hier? Ein Jahr Eder Un mensaje para Michael Wir bleiben... In Düsseldorf? Por qué? Por qué quieras Por qué quieras Es de seco Es de seco Si se secas sola Es de seco sola Matta, matta matta